Hola amigos mi nombre es Astron100 y les voy a enseñar a utilizar el programa Frypod Video Converter versión 3.0 Para que puedan convertir sus videos al formato MP4 Compatible con celulares, iPhone o otros tipos de móviles Ok, bueno, más que nada, comencemos Para empezar, damos clic al icono del convertidor Se abrirá nuestro programa Y les voy a empezar a explicar primero los menús del programa Bueno se hace de la siguiente manera La primera opción es para borrar archivos del programa La segunda opción es para seleccionar el video que vamos a convertir La tercera opción es para navegación de internet Pues claro La cuarta opción es para convertir los videos seleccionados Al formato MP4 de video La quinta opción es para la cancelación del video Al momento en estar convirtiendo a su formato respectivo La sexta opción es para el cambio de idioma del programa Y la séptima opción es para información del programa En este espacio, es donde aparecen los videos que se van a convertir en su respectivo formato Aquí es para el directorio En donde uno decide a donde va a quedar el video convertido Si marcamos esta opción El archivo no se guardará en el directorio que elegimos Así que se debe desmarcar para que se guarde donde queremos Aquí quedará seleccionado El directorio que elegimos para guardar nuestros videos Y convertirlos a su formato respectivo Si marcamos la siguiente opción Se nos apagará el ordenador al momento de terminar de convertir los videos seleccionados En esta opción al marcarla se previsualizará el video Claro si queremos verlo al momento de convertirlo Bueno ahora les voy a enseñar a utilizar este programa Les daré un ejemplo Vamos a abrir un video y a convertirlo Le damos clic a la opción añadir archivo Y vamos a buscar nuestro video que queremos convertir En mi caso yo lo tengo guardado en documentos Pero ustedes lo buscan En el directorio a donde lo tengan guardado Como pueden ver Al abrir el video aparecerá en este lugar que anteriormente les expliqué Bueno le damos clic en la opción de convertir Y respectivamente empezará a convertir nuestro programa Como podemos ver aquí nos muestra la visualización de nuestro video Bueno parece que va a tardar un rato en convertir Lo que pasa es que el video que estoy convirtiendo está un poco largo Pero este programa convierte rápido y convierte en la mejor calidad Se me olvidaba En esta parte es a donde vemos el porcentaje del progreso de nuestro video Debemos entender que si convertimos un video largo El programa tardará un poco Pero más que nada debemos de tener un poco de paciencia Ya casi lo convierte Perfecto Solo unos cuantos segundos más Y listo Listo Ha finalizado Quedó convertido Ahora lo siguiente es cerrar el programa o minimizarlo Ahora lo que voy a hacer es reproducir el video Para que vean que quedó convertido Y quedó en su directorio respectivo Disculpen si el video no reproduce audio Pero lo que pasa es que se lo quite al momento de editar este video Pero este programa lo convierte bien con todo y audio Estos videos Se pueden pasar también por medio de bluetooth A cualquier reproductora iPhone o Movies Por si es que tienen esa duda En ese aspecto es muy claro Bueno amigos Espero que les haya gustado este tutorial Cualquier duda comenten Claro comenten Mi nombre es Astrón100 Nos vemos